Bueno, Shalom, Shalom Rastafari, de Shabbat Shalom, Senbet Selam. Buen sábado, les deseamos a todos quienes nos acompañan, hablar a Salonzo Teferri de la Sociedad de León de la Trío de Juda. Nos encontramos en este Shabbat para diciembre 25 al 26, y corresponde a este sábado la lectura semanal Rastafari número 12, la cual es titulada en el Amhárico Benorbet, en el hebreo es titulada Bayeshi, y es decir, en el español, y vivió. Las porciones requeridas para esta lectura, para este Shabbat, empiezan en el libro de Génesis, capítulo 47, verso 28, finalizando el libro de Génesis, es decir, capítulo 50, verso 26. Dentro de los profetas, la lectura se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12, y para el Nuevo Testamento, la lectura es la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 1 al 9. Y vamos a enfocar nuestra presentación precisamente en la lectura para el Nuevo Testamento, primer Pedro, capítulo 1, verso 1 al 9. Vamos a empezar repasando el Amhárico para practicar en lo personal y para acostumbrarnos más a esta lengua, que es la lengua oficial del reino de su majestad imperial, Así es que empezamos con La primera epístola del apóstol San Pedro. Vemos aquí. Y. Jesús Cristo es Petro. 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 Y pues continuamos con la primera epístola universal del apóstol San Pedro, San Pedro apóstol. Pedro apóstol de Jesucristo a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Cappadocia, en Asia y en Betenia. Ahora debemos tomar en cuenta que es Petro escribiendo esta epístola y es dedicada no necesariamente a los gentiles, a las gentes comunes de las naciones, sino principalmente y primeramente a los judíos, a los de Yehuda, aquellos quienes cargan las alabanzas de Yah, rastafari, de esparcidos entre las naciones. y esparcidos a través de las naciones, así esparcidos a través de las naciones. Diciendo, elegidos según la presencia de Dios Padre. En las escrituras se utiliza esta misma palabra para significar elección, el escoger, ser escogido. Y la nota nos continúa informando que se refiere a elecciones ya sean divinas o humanas, perteneciendo por la naturaleza de la escritura y bajo el contexto correcto y apropiado, pues habla de acercas de Dios Todopoderoso y elecciones de acuerdo a la divinidad y a la humanidad. Y recordemos que la humanidad es divina en naturaleza, no puede ser apartada una del otro. Es tewajito, completa unión, perfección. Así es que recordemos la necesidad de recibir Emanuel en espíritu y en verdad. Y Emanuel no es una persona llamada Charles Edwards y lo decimos con el más grande amor que podemos expresar. Y con tiempo, aquellos quienes puedan entrar a la luz se van a dar cuenta lo necesario que es hablar las palabras de amor que son verdaderas. Sin embargo, al principio pueden parecer un poco difíciles de recibir, pero con completa sinceridad lo hablamos en amor. Es necesario entrar a Emanuel a estar en Dios, Dios en nosotros, Dios con nosotros. Y tewajito es una forma de expresar lo que de otra forma es decir Emanuel, Dios con nosotros. De hecho, el diccionario metafísico de la Biblia nos indica que Emanuel es la conciencia de que ya está con nosotros, está en yo y yo. Y yo y yo en Él, en Él en quien somos, en el Padre. Somos en Cristo Jesús, en ningún otro, y en Cristo Jesús somos en el Padre. Porque Él preparó un lugar a donde fue para nosotros habitar con Él. Y ciertamente esa promesa es manifestada en el Padre Jalicelasi I, quien nos ha resucitado a Cristo dentro de nosotros, siendo uno en Él. Por cuál razón lo podemos ver y vemos a Él en Él. Vemos a yo y yo, vemos a Cristo en Jalicelasi I. Distinto a una persona común y corriente que tal vez lo vea, tal vez vea documentarios de la persona Jalicelasi I, pero son apartados de la divinidad porque la naturaleza no es una. Ahora Emanuel, Dios con nosotros, nosotros con Cha, nosotros estando en Él y con Él, ¿quién contra nosotros? La verdad es verdad y expresamos nada más que amor. Es necesario el amor, a veces es duro, pero si no fuera así, fuera falta de amor. El Padre nos castiga con cosas que duelen y esta palabra quema por dentro porque es fuego, es el bautizo con fuego. Trae a mí oro probado por el fuego, dice Cristo Jesús en la revelación del Nuevo Testamento. La revelación en donde Él revela a nosotros, a quien Él cree necesario o a quien Él le da la gana revelárselo, no revela al Padre que nadie ha visto, mas Él tiene toda autoridad de enseñárselo y revelárselo a quien Él desee que así sea. Y así es, amén, amén Él, amén las cosas no vistas, sin embargo muy presentes y concretas, firmes y eternas. Amén Él, la fuerza de la fe, es Dios con nosotros. Ahora continuando, como decíamos, el diccionario metafísico de la Biblia continúa diciendo que el entendimiento o el sobretendimiento de la palabra hecha carne, referencia al Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 14, y continúa diciendo el diccionario metafísico de la Biblia, un nombre profético de Jesús Cristo. Entonces, si Jesús Cristo es de resucitar en un cuerpo perfecto y libre del pecado, es necesario recibirlo en Emanuel, pero no una persona, sino un cuerpo. Un cuerpo, una organización, un sistema diplomático a través del cual Faraó no tiene más que la única opción de liberarlo, porque bajo el sistema y trabajando en el sistema del mundo, somos hechos libres, siendo el cuerpo de Jesucristo, siendo la iglesia, y esa iglesia manejando la nación, aquellos quienes nacen y son Israel, teniendo por cabeza a Cristo Jesús. Así es de que nos encontramos, o sea, tanto de qué hablar, nos vamos a desviar completamente, pero es necesario. Recordemos que hace 400, 500 años, el colonialismo empezó a reinar sobre nosotros. Así es de que nosotros hemos sido nacidos en un sistema corrupto y somos presos por causa. Así es de que parte de la liberación no solamente es espiritual, es física también. Y cómo hacerlo hasta que se alce o se levante, sea resucitado un cuerpo, un sistema, una corporación, un cuerpo-nación, una nación con cuerpo que pueda trabajar en su mismo sistema ya establecido, así pueda tratar en forma de gobierno. Y de tal manera presentarse ante Faraó y exigir los derechos y las libertades que le corresponden a un cuerpo vivo y reconocido por el más, por el sistema, por el tratamiento de gobiernos humano al más alto nivel, las Naciones Unidas. Ahora, la declaración de derechos universales, las cuales garantizan al hombre ciertos derechos y libertades, no pueden ser completamente exhaustados o no pueden ser aplicados hasta que uno forme parte de un cuerpo que sea reconocido por este sistema del más alto gobernaje sobre el hombre de las Naciones Unidas. Aquí viene Emanuel, porque distinto a los otros cuerpos que se presentan ante las Naciones Unidas, Emanuel somos nosotros, y me atrevo a decir que la Sociedad de León de la Trío de Yuda es quien divinamente, como estamos hablando en la lección, no solamente en cosas naturales, pero en cosas divinas, es el cuerpo o la iglesia, el salir, una gente llamada para salir del mundo y ser un pueblo, ser una nación. Y esto tiene que ser igual en lo espiritual como lo debe ser en el físico. Así es que mientras nosotros establecemos nuestro gobierno y exaltamos a Cristo por cabeza, inevitablemente vamos a tratar con Faraó y requerir de él que libre a nuestro pueblo. Y al hacerlo en la forma del gobierno más alto sobre el hombre, entonces sí vamos a poder nosotros requerir las completas libertades y derechos que nos corresponden. Y para agregar fuerza a esto, substancia a lo que hablamos, es que Cristo Jesús viene y presenta la salvación en el estado individuo, pero su majestad imperial, Jalí Selácio I, siendo él quien trae a nosotros el reino, él trabajó en las posiciones más altas del gobierno humano. Así es que por esta misma razón nosotros debemos seguir en su vida ejemplar y manifestar nosotros como ese hijo no nacido, el cual toma por derecho el trono, el trono de nuestro padre Jalí Selácio I, teniendo por cabeza Cristo Jesús, y de esta manera no faltará un hombre sentado sobre el trono de Israel. De hecho, esto corresponde a la lectura dentro de los profetas Primer Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. Si guardamos sus mandamientos y su palabra, y preservamos lo que es esto que él se nos ha revelado a nosotros, entonces no faltará un hombre sentarse sobre el trono de Israel. Y de esta tal manera nosotros cargamos sobre nuestro hombro el gobierno. Habíamos olvidado mencionar algo acerca de, bueno, la Sociedad León de la Tribu de Yuda. Es obvio que a través de este cuerpo se ha manifestado la voluntad del Espíritu Santo en despertar a los pocos, a los muchos llamados, pero pocos elegidos, para formar parte de este cuerpo, para hacer esas grandes cosas y ser esa herramienta a través de la cual el Espíritu Santo manifiesta su voluntad sobre la tierra. Y no es para hacer a otro grupo menos, pero la verdad es la verdad. Y a través de la Sociedad León de la Tribu de Yuda, la verdad se ha manifestado en su completa revelación, en su forma completa. Los otros grupos o mansiones se adelantaron, no hay problema. Solo se trata de arrepentirse, alinearse con lo que es recto, alinearse con su voluntad, hacer nuestra voluntad obediente a buenas influencias y continuar adelante en tal manera de la cual se requiere de nosotros como llamados fieles y verdaderos rastafari. Es tan sencillo. Ahora, la Sociedad León de la Tribu de Yuda es reconocida y recibe autoridad del Ethiopian World Federation. Y Ethiopian World Federation, bajo la firma y la autoridad de su majestad imperial, es reconocida bajo las Naciones Unidas como lo es. Y de ahí reservamos nosotros la posición la cual utilizamos y ejercemos y por la voluntad de Dios, de Yarrastafari, en gracia y misericordia, hemos sido elegidos para hacer eso lo cual hacemos. Y pues habiendo muchos grupos bajo estas Ethiopian World Federation, es la Sociedad León de la Tribu de Yuda quien ha presentado estas verdades las cuales no se han descubierto hasta este día presente. Aquel quien piense que sea de alguna u otra forma trae al frente la evidencia cuando han escuchado a Cristo Jesús predicado o revelado en Jalil Zelazo I sin tener que poner un impostor por delante de uno y recibirlo en su forma completa. Traigan al frente la evidencia, no existe, es la Sociedad León de la Tribu de Yuda que divinamente lleva a cabo esa voluntad que es buena. Por razones que debemos intentar guardar los mensajes un poco más cortos vamos a pausar y continuaremos con una segunda parte para finalizar el estudio. Gracias. Shalom. Shalom.